Ellas son mujeres guerreras, valientes y luchadoras. Ambas fueron diagnosticadas con cáncer de mama. Nunca imaginaron que esto les fuera a suceder. Lo afrontaron con mucho valor. El apoyo que han tenido de la familia ha sido fundamental. Ya hace cuatro semanas que los médicos me descubrieron que tengo cierta al lado de un seno. Y entonces estaba aquí, ya tengo siete días, voy a estar ingresada aquí con la esperanza que con estos diagnósticos que ellos me están haciendo. A mí me lo diagnosticaron en el mes de marzo y ya en mayo empecé a mis quimioterapias. Y ahorita ya tengo seis meses ya cumpliendo con mis tratamientos. Doña Rosibel Torres apenas tiene 37 años de edad. Cuando le dieron la noticia se sorprendió porque pensaba que solo le pasaba a las mujeres mayores de 40 años. Yo siempre digo, y con las mujeres que yo hablo, yo les digo que el cáncer de mama no... Y ninguna enfermedad elige tu color, ni tu tamaño, ni tu edad. Porque desde hace mucho tiempo se viene hablando de que las mujeres mayores de 40 años deben de hacerse la mamografía. Y no exactamente solo a las mujeres de 40 años de más que les va a aparecer un cáncer de mama. Yo no tengo 40. Y más sin embargo estoy pasando por el proceso. Tengo 37 años cumplidos y nunca yo me esperé esto. Pero la verdad es que el cáncer de mama hay que detectarlo a tiempo para poder tener una respuesta. Porque a la fecha pues contamos con quimioterapia ya. Gracias a Dios, porque antes no había. Pero ahora sí hay. Pero ¿cuándo vamos a tener buenos resultados? Cuando nosotros nos miremos a tiempo. Porque si hay una enfermedad, cualquier enfermedad que no se llame cáncer, si está muy avanzada, ya no va a haber tratamiento para esa enfermedad. La atención que han recibido en el Hospital Escuela San Juan de Dios ha sido muy buena. Se sienten como en casa. Yo tenía que estar aquí pues gracias a Dios. He sido bien atendido por los médicos y también por mi familia que no me han abandonado. Toda mi familia está pendiente de mí. Y entonces pues no me siento tan afligida. No, es gratis todito. Todo, todo es gratis. Yo solamente los exámenes que había hecho privados, que los traje a presentar, aquí eran los únicos que había pagado. Aquí no tengo siete días de estar aquí y no he pagado tan solo un foro. Pues gracias a Dios, yo me he sentido bien atendida porque aquí en el hospital pues es la primera vez que estoy ingresada porque no soy de aquí, soy de Somoto. Pero aquí me he sentido bien. Desde que se me trasladaron las quimioterapias para acá, el doctor Marín es el que me atiende y me he sentido muy bien atendida con la doctora Ruiz. Me han atendido excelente. Ellas instan a las mujeres a que se autoexamine, ya que esto les puede salvar la vida. Lo que yo les aconsejo a muchas hermanas es que hay que hacerse el examen a tiempo, porque las cosas a tiempo son favorables. Entonces yo estoy dispuesta a hacerme todo el diagnóstico que tenga, que tengo que hacer para ver si esta enfermedad no avanza. Que ellas hagan lo posible de hacerse ese examen porque así es como uno descubre si tiene aquella enfermedad o no la tiene. Porque a veces nosotros por miedo no lo hacemos. Pero no hay que tener miedo, hay que ser fuerte y tener esa fe que Dios hace lo posible y el médico hace lo imposible. El miedo lo han dejado a un lado y están saliendo adelante protegidas cada instante de la mano de Dios. Les informó Tatiana Ruiz.